¿Qué es el ABP? Un work of fee, un poquito de curso y luego se juntaban y debatían. Bueno, una dinámica muy chula. Entonces la idea era encontrar evidencias de que realmente estas metodologías, y además es que yo creo que lo ha dicho Alba antes y lo ha dicho también Rogelio, estas metodologías sirven para todos y realmente con muy buenos resultados. Entonces ahí voy hablando de las evidencias que hay del aprendizaje basado en proyectos. Hay pocas evidencias en España, encontré más en Estados Unidos. Entonces esto es también un reto a las universidades, que creo que también lo ha dicho antes Alba, una idea bonita de ir de la mano con una investigación empírica y científica de lo que se hace en los centros educativos. A ver, que me he pasado. Estos serían los elementos básicos. Los elementos básicos es básicamente lo que antes nos ha dicho Alba. La primera palabra es contextualización, que tenga sentido para el alumnado lo que estén aprendiendo. ¿Por qué? Porque les vamos a motivar, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Los queremos que vengan aquí como si fuesen nuestros fans. Entonces, el tema de la contextualización. Que tengan ganas de saber. Entonces yo hago una pregunta que ellos después tengan que investigar o que tengan que... Les lanzo un reto. ¿Vale? No es explicarle lo que está en el libro, sino otra forma de trabajar. La pregunta guía, que les va a guiar, llegará aquí al final, bueno, pasa por la investigación y llega al final con la presentación de un producto ante una audiencia. Esto es muy interesante porque esa presentación del producto la tiene que presentar todo el equipo. ¿Vale? Todo el alumnado que ha participado en el equipo. Entonces se le da voz al alumnado y entonces yo he puesto ahí educación inclusiva porque se le va a dar voz y visibilidad a todos las personas, el alumnado del aula. Competencias del siglo XXI son tareas competenciales, en realidad lo que estamos trabajando y aquí que pone revisión y reflexión es todo el tema de la metacognición que es fundamental. Entonces, ¿en qué se basa? Se basa fundamentalmente en fomentar el pensamiento crítico, hemos dicho antes, evaluar y crear. Se basa en aprender a colaborar, otra palabra mágica de la educación inclusiva, la colaboración. Colaboración, colaboración con las familias, colaboración con el alumnado y colaboración entre profesionales, grupos de apoyo que me parece que también vienen a hablarlo. Esa es una palabra mágica. Y por último, la expresión oral. En esto es fuerte y potente el aprendizaje basado en proyectos, pero podemos hacer otra cosa, pero siempre que sea trabajar competencialmente. Entonces, si queremos trabajar, sí que hay que repensar y redefinir cuál es nuestro papel. Entonces, yo siempre digo, cuando empecemos a hacer esas transformaciones, no empecéis solos ni solas. Buscaros ayuda para que la primera vez que lo hagáis tengáis éxito, porque así nos garantizamos seguir y seguir contagiando. Entonces, cuál es el papel, qué cambios tengo que hacer, por dónde tengo que empezar, estoy dispuesta a hacerlo, que son todas esas reflexiones previas que son fundamentales. Aquí estoy hablando de las prácticas, pero si estuviese hablando a nivel de centros y de políticas y de culturas, os diría lo mismo. Primero, repensar y reflexionar. Entonces, el ABP tiene que tener sentido para los alumnos. Cuando vengan los del colegio de Alpartir, nos explicarán, ellos trabajan con proyectos, precisamente cómo trabajan así, de esta forma. Y debe ser significativo. El aprendizaje basado en proyectos, lo que haces es, todo el contenido curricular lo das a través de tareas competenciales. Entonces, ahí está metido todo el currículo y en algún momento determinado ya quitarás el libro o el libro que solo sea para buscar la información que no tenemos. Entonces, supone un cambio en el rol del docente, del alumnado, estimula la expresión oral, fomenta el trabajo en equipo, se adapta a su contexto, está contextualizado y nos permite, de una forma natural, introducir las TIC. Siempre, siempre el producto final ante una audiencia, todo y todo el alumnado, todo. Entonces, estos son productos que podemos pedir, porque en un aprendizaje basado en proyectos, yo os podría decir, mira, vamos a estudiar, durante 15 días vamos a estudiar el universo. Entonces, al final vamos a hacer un debate, porque yo os pregunto, ¿creéis que hay vida, más allá de la vida que tenemos en la Tierra? ¿Hay vida en otros planetas? Podría ser, ¿no? O os digo, durante 15 días vamos a trabajar el universo y vamos a hacer una maqueta. Ahora, fijaros que los productos son diferentes, diseño universal de aprendizaje, ¿vale? Esto es lo que nos va a permitir, esto lo dejo aquí para que los veáis como ideas y propuestas, diseño universal de aprendizaje. Aquí estaría en esta de Conecta 13, que tienen todos los artefactos digitales estupendamente. Un ebook, un no sé qué, pues qué aplicación, qué artefacto digital necesito, ¿vale? Esto es un ejemplo de una propuesta que se lanzó un reto a los niños y niñas de quinto, de primaria y sexto del Colegio Público Porta de Sancho. Y se les dijo, el 31 de mayo, vamos a ir al centro cívico y vais a presentar el libro que hayáis escrito, editado, pintado, maquetado. Y entonces se pusieron a trabajar durante todo un año con equipos y pequeños editores, grandes proyectos. Las tareas competenciales, básicamente, es lo mismo que los proyectos. Tienen un producto final que se presenta ante una audiencia, tiene un objetivo, son unos estándares, el objetivo, las partes del volcán. Y unas actividades que nos llevan a ese producto, con un proceso de aprendizaje que es el que evaluaremos también. Entonces, Ana Basterra, si sos de secundaria, es muy interesante. Ella trabaja el tema del aprendizaje basado en proyectos en secundaria, Ana Basterra. Entonces, ella dice, eliges el tema, luego piensas cuál va a ser el producto final, cuáles van a ser las actividades que vas a desarrollar y luego vas metiendo orientaciones, pautas. Porque lo que yo digo a veces, el checklist, para ir sabiendo o ese post-it que se habían puesto ellos, qué tareas tenemos que hacer, cuáles están en proceso y cuáles ya están hechas. Podría ser algo así. Esta es la plantilla que yo utilizo, que también la vais a tener. Y esta sería la diferencia entre aprendizaje basado en proyectos y trabajar con proyectos. Básicamente, la diferencia está entre que, mientras en el aprendizaje basado en proyectos metemos todo el currículo, el contenido curricular, el tema, todo, todo, todo. Yo siempre digo, el aprendizaje basado en proyectos no es un postre, es el plato principal lleno de contenido curricular. Mientras que en un aprendizaje por proyectos, el ejemplo sería, estamos en infantil y entonces dice, he tenido un hermanito o he tenido una hermanita y a partir de ahí, quién más tiene hermanitos, quién más tiene hermanitas y una actividad nos lleva a otra. Pero no estaba programada tan sistemáticamente con contenido curricular como el ABP. Pero en cualquier caso, y esto es de esa chica que seguirá también en las redes, Merche 70, en cualquier caso son metodologías activas y los alumnos no van a ser meros consumidores, como hoy que estáis solo de consumidor. Sino que van a producir. ¿Por qué? Porque llegábamos a crear, ¿os acordáis? Llegábamos arriba, arriba a la cúspide, a la creación, con esos productos que presentaban ante la audiencia. Entonces van a ser prosumidores. Esa es la idea. Esa es la idea del tronco.